Serpiente emplumada del mundo celestial Bajaste a la tierra amando la humanidad Sembraste semillas, semillas de cacao 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 Están cagando, lo que eran los duro antes y ahora están mamados. Eso no tiene ni sentido, despierten de sus sueños muchachones, que aquí hay demasiado nivel, demasiada altura que ustedes. Dile a los enemigos que se tire, que nos estamos esperando en la bajadita. Damas y caballeros, se presenta la verdadera amenaza. El papá de tu papá, ¿entendiste? El papá de tu papá, ¿tú me entiendes? Despierten de sus sueños muchachones, que aquí hay demasiado nivel. A los que les gusta aprender. ¿Y todo el mundo? Ah, oye, May, ¿pero qué tú estás diciendo? ¿A dónde es que tú y yo nos vamos? ¿Tú eres amiga de la blanca? Todo el mundo está esperando, todo el mundo está esperando. 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 A que vengan la blanca y la rosa. Dos mujeres especiales. A que vengan la blanca y la rosa. Dos mujeres especiales. Así que así que así que así. No debarantamos. Y chocarlo. Y chocarlo. Y chocarlo. Y chocarle. Na 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 na. Acuérdate. Mi, 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 mi. Oh yeah. Guarda todo eso, guarda todo eso. Vienen buscando a la blanca y la rosa. Yo le dije que aquí no es. Aquí no es. Que puede ser enfrente pero... Aquí no es. Que quieren entrar. Los cascos. ¿Cómo? Tu placa. A mí eso es igual. Aquí la blanca y la rosa no están. Aquí no están. Escucha eso, mami. Me gustó tu bikini. Esto está leca. Me gustó tu bikini. Esto está leca. Me gustó tu bikini. Me gustó tu bikini. Me gustó tu bikini. Ah, 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 ah. Porque tú sabes que yo vengo. Con blanca y rosa. Si no vengo yo. Esta noche tú no gozas. Estamos tranquilos, tambólicos. Está en la zona. Tú lo que quieres es choque. Y yo lo que quiero es otra cosa. Tengo el teléfono ring. Toda la noche ring ring. Contigo lo hago clean clean. Tú conmigo haces i. Y yo le digo que si. No levantamos. Y chucarlo. Y chucarlo. Y chucarlo. Y chucarlo. Y chucbro. Y chucarlo. 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 Todo mundo está esperando. A que vengan a la blanca y la rosa. A la blanca y la rosa. Me, 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 me ¡Suscríbete al canal! Escapa de revivir viejo tiempo, no salvas el tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Escapa de revivir viejo tiempo, no salvas el tiempo A ti nos perdemos, nos partamos, nos prendemos Pa' la sexta lo veremos Y cuando nos emborachemos, madre, le componemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Nos podemos comer A ti nos perdemos, nos partamos Y nos prendemos, pa' la sexta lo veremos Y cuando nos emborachemos, madre, le componemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Nos podemos comer Baby, te amo Hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Tu estás pa' revivir viejo tiempo, no salvas el tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Tu estás pa' revivir viejo tiempo, no salvas el tiempo Ustedes saben quién yo soy Nosotros no fallamos Estamos demasiado picantes Pero voy a poner a tres por diez morena En esta vuelta estamos activos, papi Pa' que te compres tu coco Pélame dos cocos, yo te quiero un poco Vecina vecina, llegó el coquero Saoku 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 Te voy a enseñar pa' que le saque el agua al coco Dale, mami Saoku, Saoku Te voy a enseñar pa' que le saque el agua al coco Dale, mami Saoku, Saoku PILANA Te voy a enseñar pa' que no te lo cuente Ven mami, ven pon ponme de frente Lo que hiciste hace pero lo hiciste con los dientes Te voy a demostrar que se hace diferente Así que no tengas pena, sé que te llamas Pamela Síguelo bailando duro, duro con candela Porque tú eres de la nueva y yo soy de la vieja escuela Y a ti no te importa que yo te llevo Gabela Pélame dos cocos, yo te quiero un poco Mami, sabes que yo estoy, tú te afuera, estoy loco Es que te conozco y no es por foto No peleas más tiempo, mami, dame de ese toto Ay, pélame te cojo, pélame te cojo Pélame que, pélame que, pélame te cojo Pélame te cojo, pélame te cojo Mami, sabes que yo estoy, tú te afuera, estoy loco Vecina, llegó el coquero Saoku, 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 saoku 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 Mami, saoku, saoku ¡Pilanó, pilánor, pilánor, pilánor! ¡Gracias! 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 Estás haciendo mis momentos desde 2009 El celosito waver ¡Suscríbete al canal! 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 de mi periquillo, montate mi periquillo, mami tú estás loca, de lo mío está aprendido, de lo tuyo y de lo mío, de lo mío y de lo tuyo, no seas mi periquillo y como hielo piranillo. Tranquilízate, eh, eh, que yo te lo voy a dar, mami tú estás loca, ok, eh, eh, relájate lo que le vamos a dar, mmm, tú y yo nos matamos desde el día que nos besamos, tú estás loca, te estás acostumbrando a llevar mi macota en tu mano, mmm, como lorito, mmm, diablo, te rico Pequeñito pero rico Tú loquita yo lo quito Móntate mi periquito, Mmm, Móntate, Móntate, Móntate en mi periquito, ah, móntate, móntate